Siempre te esperé. Capítulo 6 A pesar de lo exhausto que se sentía, Albert sabía que no podía dejar pasar más tiempo sin avisarle a George que se encontraba bien. Y mientras Candy dormía, decidió dirigirse a la caseta de teléfono más cercana que estaba justo al lado de la oficina postal para hacerlo. Había dudado si era mejor comunicarse con George a través de un telegrama en vez de por teléfono. Pero decidió que no solo le ahorraría tiempo de preocupación si le llamaba. Con un telegrama corría el riesgo de que dudara de su veracidad y eso era algo importante. Necesitaba hacerlo de manera más personal. Total, ahora el hecho de que tuviera que pagar más dinero por una cosa u otra no importaba en lo absoluto y ya lo había hecho sufrir lo suficiente todo ese tiempo mientras había estado desaparecido. Pasaban de las cinco de la tarde y era viernes. A esa hora las oficinas ya estaban cerradas. Pero conociendo a George, esperaba encontrarlo aún ahí, si es que no andaba de viaje de negocios. Operadora. Señorita, ¿puede por favor comunicarme a la oficina del señor George Willers en el banco de Chicago y pedirle que autorice una llamada a cobro revertido? Claro, señor. ¿De parte de quién? De William. Un momento, por favor. Albert esperó con nerviosismo, rogándole al cielo que George no anduviera de viaje. Y cuando escuchó que la operadora llamaba, no pudo más que contener la respiración. Era tarde para que la secretaria de George aún estuviera trabajando, así que esperaba que fuera él quien contestara directamente. Sí, diga. Tengo una llamada para el señor George Willers. Sí, soy yo, dijo dándole un trago a su café. El señor William quisiera que aceptara su llamada a cobro revertido. George se atragantó al escuchar el nombre, escupió el líquido sobre el auricular y de inmediato preguntó para asegurarse que había oído bien. Eh, disculpe, ¿el señor quién? El señor William. ¿La acepta? Limpiándose la boca con prisa y haciendo igual con el teléfono, logró contestar con prontitud y obvio nerviosismo en su voz, cosa rara vez vista en el flemático de George. Sí, sí, claro, acepto. Gracias. Un momento, lo comunico. ¿George? ¿Es usted, Sir William? Sí, George. Soy yo. En el instante que escuchó a su muchacho pronunciar su nombre, le reconoció. Y el torrente de sentimientos que se aglomeró en su garganta le estaban provocando mucha dificultad para responder. Albert continuó. No quería hacer la llamada larga, pero necesitaba proporcionarle a su querido amigo la calma de la cual muy seguramente no había gozado en el transcurso de los últimos años. George, no puedo hablar mucho, pero quería que supieras que estoy bien. Sir William, ¿en dónde se encuentra? ¿Qué pasó? Lo hemos buscado por años. Ninguno de los detectives que contratamos pudieron dar con su paradero. Es una larga historia, George. Y por favor, deja de llamarme Sir William. Vamos, tú y yo aún somos amigos, ¿o no? Tengo mucho que contarte y no quiero hacerlo a través de un aparato telefónico, pero quiero que sepas que si no me había comunicado antes con ustedes fue porque tuve un accidente en Italia y perdí la memoria. Que perdiste la memoria, oh por Dios, William. Podemos enviar a alguien a traerte de regreso a casa. Es más, yo mismo puedo salir a Italia lo más pronto posible para ir por ti. No, George. Me extraña que no te hayas dado cuenta de que la operadora no se dirigió a ti en italiano. No necesito que vayas a buscarme a ningún lado. Estoy en Chicago y yo mismo pienso ir a visitarte. ¿A visitarme? William, la señora Elroy está muy preocupada por ti. ¿Cómo que a visitar? ¿En dónde te estás quedando? Déjame enviar al chofer a buscarte y a traerte de regreso a casa. George, cálmate. Hoy no pienso ir a ningún lado y como ya lo dije, tampoco tengo tiempo de explicártelo todo en este instante. Así que confía en mí. Estoy bien. Y ni se te ocurra rastrear la llamada, que te conozco. Estoy en Chicago y tengo un lugar en donde dormir. Me comuniqué contigo, pero no quiero que le menciones aún nada a mi tía. Necesito primero que platiquemos tú y yo. ¿Podemos vernos mañana? ¿Qué tal después del mediodía? Sí, claro, Sir William. George. Perdón, William. ¿En dónde te recojo? No necesitas recogerme. Gracias. Podemos vernos en tu oficina. Claro, si aún trabajas los sábados, como era tu costumbre. Sí, aún trabajo los sábados. Pero estaré solo yo en las oficinas. Mejor aún. Gracias, George. Te veo mañana a la 1 p.m. Por favor, espérame afuera. Como te imaginarás, no tengo llave para abrir y aparte de ti, nadie más podrá dejarme entrar. Claro que sí. Y lo de la llave, ¿lo podemos arreglar? Ya lo creo. ¿Y George? Sí. De verdad lo siento. Albert colgó el auricular y sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Le pesaba mucho que por su imprudencia y egoísmo hubiera hecho pasar tan mal rato a su amigo y a su tía. Y con paso más ligero regresó al departamento. George apenas sí podía creer lo que acababa de pasar. Y mientras terminaba de limpiar los papeles frente a él, todos salpicados de café, no dejaba de darle las gracias a la providencia por saber al fin que William estaba con vida. ¿Cuántas veces se había desanimado y atrevido a imaginar lo peor? Todos esos años en los que no tuvo contacto con él lo habían envejecido, aunque no solo a él. Ahora, gracias a Dios, había podido escuchar su voz y, lo que era aún mejor, William estaba en Chicago y pronto lo vería. Tenía tantas preguntas por hacerle. En la casa magnolia, Candy despertó de su siesta y no encontró a Albert ni a Poupé por ningún lado. Por un momento se preocupó, pero viendo que todas las pertenencias de Albert estaban en su lugar, pensó que tal vez había ido al restaurante a avisar sobre su accidente y que pronto regresaría. Curiosamente, el no encontrarlo en casa la hizo relajarse y rendirse a sus emociones. ¡Qué día! ¡Qué desilusión al no poder encontrar trabajo en ningún hospital de la zona! Al menos el Dr. Martin se apiadó de mi situación. ¿Pero de verdad podrá pagarme? Dudo mucho que siquiera él tenga un sueldo. Y Albert, ¿cómo pudo enfrentarse a León? De nuevo me salvó la vida. Albert, ¿qué haría sin ti? Sentí que me faltaba el área al verterido. El vivir contigo es lo que me ha dado fuerza todo este tiempo para seguir adelante. Tú eres el que ilumina mis días y quien me da seguridad por las noches. Si no fuera por ti, no habría podido sobrevivir tantas cosas, incluyendo la separación de Terry. Y ahora Terry está desaparecido. ¿Cómo es posible que haya podido renunciar hacia todo? Yo dejé Broadway deseando su felicidad al lado de Susana y creí que al hacerme a un lado todo se solucionaría. Pensar en él me hacía tanto daño y tuve que acallar mi corazón. Me di a la tarea de olvidarlo y parece que con Albert a mi lado lo he logrado. Pero Terry, sus sentimientos. Debe de ser muy difícil para él tener que sufrir todo solo. ¿Es por eso que se ha ido? ¿En dónde está? Me angustia que no se sepa su paradero, el que esté tan mal y el no poder ayudarlo. Las mejillas de Candy se mancharon de lágrimas. No podía detenerlas. Todos los sentimientos se le venían a borbotones y sin pensarlo cayó de rodillas al suelo abrazándose. ¿Cómo necesitaba que Albert la consolara? Que le asegurara que Terry estaría bien y que podría, como ella lo había hecho, dejar el pasado atrás y seguir adelante. Pero no quería que Albert la viera llorar. Tal vez malinterpretaría sus lágrimas y también estaba segura de que si la abrazaba, ella terminaría por confesarle lo que sentía por él. Esos sentimientos recién descubiertos, de los que había empezado a sospechar apenas un día antes, pero que ahora, después del incidente con el león, le eran más que obvios. De repente, escuchó un ruido que la sobresaltó. Era Poupé que se le acercaba. Rápidamente trató de componerse y dejó de llorar. ¿Poupé? Le dijo tomándole en sus brazos. Perdóname, Poupé. Si Albert me ve triste, puede preocuparse. Debo ser fuerte. Debo ser la Candy de siempre. Pensaba mientras se ponía en pie. Candy no sabía que Albert la había estado escuchando llorar detrás de la puerta y que había pensado que era de nuevo por no haber olvidado a Terry. Buenos días, Candy. ¿Tan temprano y ya despierta? ¿Qué te está pasando? ¿Segura que te sientes bien? Dijo sonriéndole. Albert, pues ya ves, soy una enfermera responsable. Tengo que prepararme para ir a la clínica y quisiera cambiarte el vendaje antes de irme. Oye, por cierto, Archie, Annie y Patty nos invitaron a visitarlos la tarde de hoy en la mansión Arley. Albert, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, es solo que el jugo se me fue por el lado equivocado. ¿Me decías, Candy? Que Archie, Annie y Patty nos invitaron a visitarlos en la mansión Arley hoy por la tarde. De seguro han recibido una carta de Stier y quieren compartirla con nosotros. ¿Vienes? Gracias, pero no me va a ser posible acompañarlos. Tengo un compromiso justo después de mediodía y dudo poder desocuparme para entonces. Pero dales saludos de mi parte. Claro. Albert, ¿por qué no te duchas en lo que yo termino de recoger aquí y preparar mis cosas? El agua ayudará a que pueda quitarte la venda más fácilmente, en caso de que se haya pegado un poco. Está bien. ¿Segura que no necesitas que te ayude a recoger? No te preocupes, yo puedo. Después de unos minutos, Albert salió del baño descalzo y vistiendo solo pantalones. Tenía el torso descubierto, pero enredado en una toalla. No se había quitado las vendas al bañarse y aún estaban mojadas. Se sentó en el sillón y Candy acercó una silla frente a él para atenderlo. Cuando Albert se desenredó la toalla del torso, Candy se congeló por un instante y sintió cómo le empezaba a latir más fuerte el corazón y le subía la sangre a las mejillas. Tienes que comportarte como la enfermera profesional que eres, Candy. No puedes ponerte a babiar frente a tu paciente. Cálmate, respira y piensa que es alguien más. Albert también estaba un poco nervioso. El día anterior, Candy lo había vendado, sí, pero el Dr. Martin había estado con ellos. Ahora estaban solos y en su departamento. Se sentía vulnerable y un poco más expuesto. Definitivamente tendría que esforzarse para mantener sus emociones en línea. Tienes que calmarte, Albert. Esto es solo un procedimiento médico. Piensa que Candy es cualquier enfermera. Es más, piensa que es el Dr. Martin y seguramente estarás bien. Candy comenzó con sumo cuidado a deshacer el vendaje de Albert. Estaba un poco pegado en algunas partes y no quería hacerle daño. Albert, mientras tanto, trataba de bromear un poco para desestresar el ambiente. O tal vez para desestresarse a sí mismo. Y para no pensar que las manos de Candy estaban demasiado cerca de su piel. ¡Ey! No me vayas a tener aquí todo el día por quitar el vendaje de forma tan lenta, Candy. Recuerda que tengo compromisos. Albert, estoy tratando de no hacerte más daño del que ya te hice. Le dijo tratando de parecer animada, pero resultando en todo lo contrario. Albert no supo qué contestar y se quedó callado unos segundos en los que Candy terminó de quitar la venda. Ella vio sus heridas y como si sus manos se movieran por sí mismas, no pudo evitar pasar delicadamente sus dedos sobre ellas. Albert contuvo la respiración. El dolor no era nada comparado con el escalofrío que le provocaban los suaves dedos de Candy sobre su piel. ¿Acaso se daba cuenta de lo que le estaba haciendo? Lo estaba quemando por dentro. Candy apenas inotó el estremecimiento de Albert. Todas las memorias del día anterior se le vinieron a la mente y no pudo más que ahogar un sollozo mientras sus lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Ey, ey, ¿qué te pasa? Todo está bien. ¿Por qué dices que me has hecho daño? Tú solo has cuidado de mí, Candy. Le dijo él con suma ternura mientras tomaba su mano. No es verdad, Albert, contestó sollozando. Mírate, estás así por mi culpa. Si yo no me hubiera tropezado, el león no te hubiera atacado. Todo. Todo fue mi culpa. ¿Por qué tuviste que interponerte? Albert levantó la barbilla de Candy con suma suavidad y con ojos llenos de amor le dijo. No tenía otra opción. No podía dejar que te hiciera daño. Candy no pudo más y sin pensar acercó su mano a la mejilla de Albert. La acarició y acto seguido lo besó en los labios. El beso fue rápido. Apenas un roce. Albert no lo vio venir. Se sobresaltó un poco y de inmediato se separó de ella unos centímetros para observarla. ¿Qué había sido eso? ¿Qué estaba pasando? Obviamente, eso era el material del que construía sus sueños. Pero, ¿por qué lo había hecho? ¿Por gratitud? ¿Por amor? Candy no supo qué pensar de que Albert se separara de ella y, viéndolo a los ojos, trataba de descifrar lo que pasaba por su mente. ¿Acaso había sido una tonta en ser ella quien lo besara? ¿Sería que, en realidad, él no sentía nada por ella? De seguro ella se lo había imaginado todo. Lentamente bajó su mirada al mismo tiempo que quitaba la mano de la mejilla de Albert y, sintiéndose derrotada, comenzó a pararse. ¿Qué había hecho? Acababa de echar por la borda su amistad. Antes de que Candy pudiera moverse más, Albert tomó rápidamente su mano para detenerla y, poniéndose de pie él también, comenzó a acariciarle el cabello para que levantara la vista. Albert, yo... ¡Shh! Le dijo él colocando un dedo sobre sus labios. Luego la tomó de la barbilla y, acercándose a ella, la besó, mandando al demonio todas sus dudas y barreras autoimpuestas. El beso comenzó tierno. ¿Cómo había deseado y soñado hacer eso? Probando sus labios poco a poco para no asustarla. Pero al sentir a Candy dispuesta, no pudo más que rodearla con sus brazos, acercarla aún más a él y profundizar. Estaba en el cielo. Candy se sentía desfallecer. Jamás la habían besado así. Toda ella parecía estar envuelta en deseo. No le quedaba la menor duda. Estaba perdidamente enamorada de ese hombre. Poco a poco se fueron separando y Candy tuvo que sostenerse de los brazos desnudos de Albert para no caerse. Se miraron el uno al otro y ella no pudo más que agachar la cabeza al sentirse totalmente sonrojada. Albert quiso calmar un poco su obvia incomodidad, así que se sentó y, sin soltarla de las manos, la guió a sentarse también. Creo que si no me vendas pronto, llegarás tarde a tu primer día de trabajo. Candy terminó el vendaje en medio de miradas furtivas y tímidas sonrisas coquetas. Albert se puso su camisa. Candy tomó sus cosas y se despidió de él al mismo tiempo que tomaba la manija de la puerta para salir. Él no quiso desaprovechar la oportunidad y, antes de que ella abriera la puerta, puso su mano sobre la suya para detenerla. Y cuando ella, dándose cuenta, se giró para preguntarle por qué lo hacía, sin dejarla hablar, le plantó otro beso en los labios. Adiós, que tengas un buen día y nos vemos más tarde, le dijo con un dejo de coquetería en la voz. Candy no pudo pronunciar palabra y solo se despidió de él con la mano mientras salía para empezar el día. ¿Qué digo para empezar? El día ya había empezado. ¿Y de qué manera? Continuará. Hola a todos, hola a todas. Espero que estén disfrutando de estas narraciones. Solo como nota, quiero decirles que en los primeros capítulos comencé a modificar tecnológicamente las voces de personajes como el Dr. Leonard, el Dr. Martin, Mike, etc. Pero me he dado cuenta con el tiempo de que si sigo haciendo esto con todos los personajes aparte de Candy y Albert, terminaría con un catálogo inmenso de voces y en el transcurso me haría la vida más difícil y la grabación menos natural. Así que he decidido quedarme solo con las voces que tengo hasta ahora, que básicamente será la del Dr. Martin, y dejar las demás voces naturales, tratando de darles tal vez una entonación diferente para que sea más entendible. Sin embargo, tengo que hacerles notar que de este capítulo 6 al 9, la voz de George, así como otras, ya están grabadas. Y posiblemente no haya modificado la entonación en demasía, ya que cuando los grabé estaba pensando en modificarlos de manera tecnológica. En fin, espero no estar haciéndome más bolas y espero que sigan disfrutando de la historia y dejándome sus comentarios que me encanta leer. Me disculpo también por no contestarlos tan rápido como quisiera, pero créanme que los atesoro y los espero. Saludos y hasta la próxima.